Hola chicos, ¿cómo están? Estoy en la Ciudad de México. Hoy es un día bastante lluvioso, como pueden ver afuera. El piso está mojado y mi cabello es un desastre, chicos, porque ahorita que salí me empapé. Pero estoy súper contenta porque voy en camino a encontrarme con Luis Torres. Luis Torres es un maquillista, ¿qué les puedo decir? Impresionante aquí de México, reconocido mundialmente por sus maquillajes increíbles. Ha maquillado a muchísimas celebridades, da cursos. Y si ustedes se meten a su Instagram, podrán ver las cosas increíbles fuera de este mundo que hace. Me muero por conocerlo, me muero por conocer su arte. Y qué mejor, vamos a aprender mucho juntos con él, así que acompáñenme. Y estoy con el único, inigualable, Luis Torres. ¡Ve! ¡Qué muy gusto! Mucho gusto, la verdad es que yo estoy emocionado de hacer este video. Teníamos hablando mucho tiempo y yo de que sí, vas, vienes, fui a Matamoros. No sabía que estábamos ahí. Yo no sabía que estabas tan cerca, entonces me empezaron a decir, oye, ¿vienes a grabar con Rossi? Yo sé, y yo, ¿cómo? ¿Estás cerca? Sí, o sea, él estaba en Matamoros haciendo un workshop. Exacto. Y pues yo estaba en Brownsville, pero estábamos literal a un kilómetro de distancia y no nos pudimos ver. Ahora, nosotros nos conocimos de una manera súper chistosa, porque a mí la gente me está diciendo, Rossi, el microblading, el microblading, las cejas. Y yo he estado de que, ay, es que no encuentro la persona correcta hasta que me etiquetaron como locos. La gente se agarra etiquetando en mis posteos. Y así fue como di continuo. Ah, pues qué gusto, qué gusto. Y gracias a ustedes que siempre están ahí pendientes de lo que hago. Muchas gracias a ti por confiar en mi trabajo. Esta vez no va a ser microblading, pero ya, ya. Estamos en proceso de convencerla. Ya es como de... Sí, ayer me decía, sí lo hacemos, no lo hacemos. Como que yo creo que soñaste con eso y dijo, eh... Estoy preparada y te va como. Ya estoy preparada en el sentido de que ya te encontré, vi su trabajo. De hecho, vayan a su Instagram. Voy a dejarles dos... Porque tienes dos Instagrams, ¿verdad? Sí. Voy a dejarles el Instagram de lo... Todo lo que es belleza. Nos llaman por teléfono. Como iba diciendo, tienes dos Instagrams. Uno que son todas tus cosas de cejas y otro que es todo lo que es beauty, ¿verdad? Sí, mi vida personal, beauty. Porque al principio de mi carrera yo decía, bueno, voy a hacer uno para mi vida personal y después voy a hacer uno para todo lo de maquillaje. Pero ya, ya no puedo con tantos. Uno para las cejas, otro para mi vida personal y para todo lo que tenga que ver con mis maquillajes, workshops y todo este tipo de cosas que hago normalmente. Y otro para el salón, ¿no? Entonces, no, si eso ya fueron demasiados Instagrams, no sé cómo puedes controlar todo. Pero sí, definitivamente te encontré y de nueva cuenta les voy a dejar su Instagram de las cejas y hace unas cosas preciosas. Aquí lo único que estamos tratando de coordinar es las fechas. Porque hay que dejarlas descansar, etcétera, etcétera. No te puedes maquillar. No me puedo maquillar. Qué complicado. Pero el día de hoy sí me puedo maquillar. Y tú eres el rey del color. Bueno, eres el rey de muchas cosas. De las cejas, de los maquillajes, de las artistas, celebridades. Pero tus maquillajes coloridos es algo que te quedas guau. Porque la manera en que manejas los colores y que logras manejar cosas que no te imaginarías que combinarían y combinan de una manera increíble. Y eso queremos que nos enseñes. Ya, eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer el día de hoy. Lo que más me encantó es que me dijiste, Luis, tienes carta abierta, puedes hacer lo que quieras. Entonces, cuando me dicen eso, siempre digo, diablo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque me dijo, estaba viendo las cosas que tú te haces en Instagram. Y yo, no, 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 no. No lo que yo me haga. Algo así totalmente diferente. Totalmente tú. Y ahora, lo que tenemos aquí en frente me encanta. Porque tenemos James Charles, Jeffree Star, Morphe, Anastasia, Kevin Acquon, Dior. O sea, tienes... Sí, Beauty Creations también. Increíble. Beauty Creations es mexicana, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, no. Entonces, carta abierta. Soy toda tuya. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. La verdad es que cuando yo comencé con mi carrera, estaba bien indeciso. Entrarme por el lado editorial, el lado más social. Ok. Entonces, siempre como que me estaba peleando ahí. Y dije, pues, ¿por qué no combinarlos? Entonces, he tratado de hacer con mi carrera esta mezcla perfecta. Al menos perfecta para mí. Entre el maquillaje editorial, social, a veces un poco teatral. Como que yo nunca estoy contento con hacer solo una cosa. Siempre he dicho que si eres maquillador, no te tienes que encasillar. Si quieres que tu cartera de clientes siempre sea súper extenso. Entonces, tienes que ser muy versátil. Para mí, la palabra versatilidad es algo que el maquillador debe de tener. Sí o sí. Para que cualquier clienta que venga y que se siente justo aquí, quede contenta. Entonces, tú haces de todo. Tú sigues haciendo maquillaje social, que eso vendrían siendo novias, etc. Exacto. Y celebridades. Y de ahí ya se abre un, no sé, un paraguas enorme. Sí, sí. Además hice teatro en algún momento de mi vida. Entonces, sí. Yo lo que quiero con mi carrera es que de verdad alguien llegue y diga, Luis lo puede hacer. Perfecto. No, que diga, híjole, es que ve con fulanito porque es bueno para esto. O si tienes ganas de esto, entonces ve con fulanito, ¿sabes? Eso es lo que no quiero. Entonces, hoy vamos a comenzar a hacer lo que yo creo y estoy seguro que es mi estilo totalmente. Ay, quiero ver. Empecemos. Muy bien, empecemos. Vamos a comenzar delimitando las cejas, que eso es lo que yo siempre hago. Y voy a utilizar un corrector de Criolán. Y esos vienen en una paletita, ¿no? Estos vienen en una paleta, exactamente. Nada más en esta, nada más lo saco de ahí para ser más práctico. Sí, lo que me encantó es cómo tienes ya como el layout de cosas, de tonos que sientes que me pudieran funcionar. Sí, total, total. Lo que yo siempre hago es tratar de sacar estos productos que estoy casi seguro que le van a quedar al cliente para no tener el mundo de bases y de correctores afuera. Entonces, una de las cosas que a mí me funciona para lograr un poquito más de simetría, primero, es delimitar, perdón, las cejas. Al grosor que yo las quiero. Entonces, el mismo corrector me va a empezar a decir en dónde tengo que maquillarlas. De esta manera ya no hay pierde de que de un lado me quede más arriba que otra. Sobre todo, por ejemplo, gente como yo, yo tengo una ceja mucho más arriba que otra. Sí, un poquito. Este está un poco más abajo. Exacto. Pero generalmente todos estamos así. Y curiosamente, este es mi lado favorito, el que está más bajado. El mío también. Algo en lo que coincidimos. Curiosamente, a la gente y a la gran mayoría de las personas les gusta más este lado, más arqueado, más levantado. Y yo, no, me gusta como más caidito. Me dicen, por ahí es que se te ve la mirada triste. Y yo, no importa. Me gusta hacer, me gusta tener esta parte de melancolía, de niña buena. Y ahora, esta técnica me imagino que la transfieres, te moví, perdón. No te preocupes. Que la transfieres a lo que es tu diseño de ceja. Sí, totalmente. Al hacer esta línea recta en la parte central de tu frente, me ayuda mucho a lograr una simetría y que las dos cejas comiencen justo desde el mismo lado. Eso es a lo que me ayuda. Por eso tiene que quedar totalmente recta. Entonces, para eso te tengo que ver justo de frente y asegurarme de lo que te acabo de decir. Me encanta. Ahora, ¿cómo fue que hiciste la transición? ¿Qué hiciste primero? Me imagino que maquillaje y después cejas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Maquillaje. Que tengo 13 años. Este año cumplí 13 años maquillando. Empecé bien chiquito. Es lo que te iba a decir, 13 años. ¿A qué le has comenzó en pañales? Sí. Comencé en segundo de secundaria. Wow. Estaba entrando a segundo de secundaria. ¿Y cómo fue que se te ocurrió? ¿Cómo fue que te entró el gusanito de empezar a querer trabajar en maquillaje? Es que, ¿sabes qué? Desde siempre. Yo me escondía en el baño y jugaba a las muñecas, las peinaba. Y vengo de una familia de charros. Imagínate. Wow. Imagínate, imagínate. Mis hermanos son súper machos. Y luego salí yo así, como me ves. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanas y dos hermanos. Ya. Entonces, yo me escondía en el baño y jugaba por horas con las Barbies de mis hermanas. Obviamente lo hacía escondidas porque si mi mamá me descubría, pues así me iba. Y ahí fue cuando dije, qué sensación tan increíble es peinar a alguien. Porque yo comencé con el peinado. ¿En serio? Yo no sabía que quería maquillar, exactamente. Y después la vida me llevó al maquillaje. ¿En serio? Entonces tú comenzaste con cabello. Yo comencé con cabello, exactamente. Entonces ahora a algunas de mis novias, yo les hago, bueno, a la mayoría de mis novias yo les hago cabello. Wow, qué increíble. Oye, está increíble porque puedes hacer muchas cosas. O sea, puedes hacer un look completo desde las cejas unas semanas después, unas semanas antes, el maquillaje y el peinado. Sí, todo, 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 todo. Siento que cuando tratas de explorar un poco más de cosas que tú puedes hacer, siento que eso te hace hacer un artista mucho más completo. Wow. Aunque no seas el mejor peinando, pero tienes que saber las bases. Claro. Lo que le llaman también light styling es importante. Por ejemplo, alguien, no sé, una producción que a lo mejor no puede tener un estilista y que necesita una persona que haga todo, eso te hace muy versátil, sobre todo para producciones. Sí, y sobre todo con las celebridades. Las celebridades a veces no pueden viajar a tantas personas. Claro. Ya sea porque viajas en avión privado con ellas y no hay cupo. Muchas veces no es cuestión de dinero. Muchas veces es cuestión de esto, de que qué pasen en los transportes, de tiempo. Y muchas veces es por dinero también. Y también es por dinero a veces. Sí. Entonces, de ahí comenzaste con cabello. ¿Y qué pasó después? Bueno, yo peinaba a todas mis compañeritas. Esta es la parte en la que más me tardo porque siento que si esta línea me queda simétrica, ya, ya me quedó simétrica la ceja. Si no, voy a estar batallando y batallando y batallando para que la ceja me quede simétrica. Claro. Después de todo esto, yo me voy a Guadalajara porque soy de un pueblo bien pequeñito en la zona norte de Jalisco que se llama Chimal, Titán, Jalisco. Oh, wow. Súper chiquito, seis cuadras por seis cuadras. Nadie conoce. ¿Has visto en el mapa? Yo, sí existe, sí existe en el mapa. Pero yo soy siempre, siempre, siempre muy feliz de decir que soy de ahí. Claro. Aunque haya nacido en Guadalajara porque ahí están mis raíces, ahí... Ahí te criaste. Sí, ahí me crié. Exactamente. Ahora voy a difuminar completamente este corrector para unirlo con el primer. A veces el primer lo aplicamos hasta el huesillo de la ceja y después nos cuesta mucho trabajo difuminar porque la mayoría de los primers lo que hacen al contener tanto polímero, secan totalmente el párpado, entonces la sombra no se desliza bien. Por eso aplico esta capa de corrector. Pero si esa capa de corrector la bajas hacia el párpado móvil y tienes el párpado graso, entonces no te duran las sombras. Es por eso que siempre tienes que hacer una combinación entre primer y corrector hasta que se fundan. Entonces el corrector es como del hueso de la ceja hacia abajo y el primer de pestaña hacia arriba, por decir. Y en algún momento se mezcla. Se mezclan totalmente. Pero fíjate, qué importante es tener conocimiento de los ingredientes de tus productos y cómo trabajan en conjunto con otros. O sea, tú ya estás consciente de ese ingrediente que te va a ayudar o no te va a ayudar con las sombras. Exactamente. Ahora, Sierra, voy a aplicar el primer. Este primer es de Laura Mercier y el color es wheat. Entonces lo voy a aplicar en el párpado móvil y lo voy a difuminar con mucho cuidado hasta fundirlo con el corrector. Y veo que manejas una gama bastante amplia de marcas. ¿Cómo es para ti ir encontrando los productos que sean mejor de cada marca? Porque ninguna marca es perfecta, pero cada marca tiene algo que es buenísimo. El chiste es encontrarlo y que te funcione y que funcione para muchas de tus clientas. Totalmente. Mira, para empezar, creo que estoy loco por el maquillaje, igual que tú. Loco, loco, loco. O sea, yo entro a diferentes tiendas de maquillaje y digo, ay, es que esta sombra es ligeramente más rosada. Y la otra que ya tengo. Sí, y mi asistente así como, Luis, tienes una casi igual. No, pero es que esta tiene un ligero destello rosado. Y me la termino llevando. Y así, en esta parte de comprar y comprar y regalar, y así es como me he dado cuenta que me funciona y que no. Y además ahora, gracias a Dios, hay muchas marcas que me envían bastantes cosas y eso me ayuda también a probar y a descubrir que funciona, que no. Aunque muchas veces, no sé si te pasa a ti, cuando haces recomendaciones en Instagram, hay mucha gente que te dice, ay, pero ¿será pagado? ¿No será pagado? ¿Será real? ¿No será real? Pero yo siempre voy a decir lo que con sinceridad me ha funcionado a mí, que también no es seguridad completa que le vaya a funcionar a alguien más. Porque yo tengo un tipo de piel en específico. Claro, y también la manera en que trabajan los productos. Entonces, por ejemplo, lo que tú ahorita explicabas lo de cómo combinabas el primer con el corrector. A lo mejor una persona hace justamente eso, pero no nos mezcla de la manera correcta y una sombra que aplica después ya no le funcionó como te funcionaría a ti. Total. Entonces, es importante recordar eso. Ahora voy a comenzar aportando diferentes profundidades. Entonces, empiezas con sombras. Con sombras, sí. Te gusta comenzar con sombras. Sí, no me gusta estar estresado de que ya se me cayó todo y tengo la base. No, que se caiga todo lo que se tenga que caer. Entonces, voy a comenzar con una sombra color mostaza. Siempre el primer brochazo va en mi mano para que no haya nada de fallout. Y voy a comenzar en la parte interna de los ojos, que es justo esto, para ir proporcionando profundidad. Siempre que aplico color, por ejemplo, si aplico azul, si aplico morados, verdes, esos colores nunca traspasan mi cuenca del ojo. Porque yo siento que si los colores traspasan mucho la cuenca del ojo, como que le quitan, le restan elegancia. Ya, ok. Entonces, hasta la cuenca, hasta ahí es tu punto en el que tú pones color. Exacto. Ligeramente a veces me paso. Depende si amanecí muy teatral. Nunca, nunca amanezco en el mismo mood. Bueno, y tú has hecho hasta teatro. El maquillaje teatral es como un monstruo totalmente diferente por el maquillaje pesado, las luces, las intensidades, que dure, etc. ¿Cómo pasas de trabajar en aquel saloncito que me mencionas a todo lo que estás haciendo ahorita? Sí, es que a veces se me va la onda, ¿eh? Entre explicar y contarles mi... ¿Es una experiencia de ese tamaño? Mira, después que termino la prepa, circunstancias familiares y eso hacen que decida yo poder viajar a la ciudad de Guadalajara, que está cuatro horas. Entonces le digo, mamá, lo siento mucho, me voy de aquí, necesito estudiar maquillaje. Obviamente mi madre puso el grito en el cielo, me dijo, no, ¿cómo crees? Te vas a morir de hambre, no hagas eso. Y así seguí mis sueños, tenía 15 mil pesos. ¿Y estudiaste? Estudié, estudié cabello. Ok. Maquillaje nunca he estudiado, ¿eh? Me lo he pasado en cursos en diferentes países y esto, pero cursos. Creo que es algo como que ya viene. Ya, es correcto. Sí. Entonces me dijo mi mamá, no, no sé cómo le vas a hacer, pero no, 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 por favor, no te vayas. Y yo lo siento mucho, pero no, o sea, respeto mucho todo lo que mi papá hace, pero no me gusta, ¿no? Sí. Y desde chiquito siempre eran pleitos con mi papá de que no quiero ir a ordeñar o no quiero ir a esto. O sea, eran charros, dices, ¿verdad? Sí, total, total. Entonces me voy a la ciudad de Guadalajara y ahí comienzo solo, totalmente solo. Vendiendo tarjetas de crédito. Sí, la verdad, el primer día en Guadalajara fue de los peores días de mi vida porque el primer día yo comencé vendiendo, repartiendo volantes en el centro de Guadalajara. Entonces yo y una amiga, una amiga que estaba ya también estudiando, que se llama Erika. No, pues obviamente me dio muchísima pena, pues yo venía de un pueblo, yo agarré los volantes y dije, ¿a quién se los doy? No, qué pena, me agachaba. Y fui, los dejé a la catedral y me fui. Obviamente ni siquiera regresé por mi sueldo, pues con qué cara, ¿no? Claro. Y ya desde ahí dije, no, soy más como de estar atrás, entonces vamos a vender tarjetas de crédito y así. Eso me ayudó a entrar a una escuela de estilismo y después, por azar desde el destino, entró a MAC Cosmetics, en donde duré ocho años. ¡Guau! ¡Ocho años! Creo que esa fue una buena escuela, porque MAC es una marca muy conocida por entrenar a sus maquillistas. Totalmente. MAC es una de las mejores escuelas de maquillaje. Sí, sí, sí. Sin temor a equivocarme. ¿No tiene un nombre? Creo que le llaman MAC University o MAC Academy o algo así. ¿Se llama o no? Pues cuando yo estuve, se lo era training. Ok. Sí, sí. Creo que lo que tú mencionas va más como para la gente que trabaja en MAC, pero en algunas oficinas y eso. Sí. Sí, pero de que es una escuela buenísima, buenísima. Cada cuando los entrenaban. Uy, el entrenamiento era diario, porque hay diferentes, justo diferentes entrenadores que estaban ahí en la tienda, todos los días. Y en Guadalajara, ¿verdad? En Guadalajara. Sí, mi entrenadora se llamaba, bueno, se llama Paola, que ahora es una de mis mejores amigas. Y ella me ayudó muchísimo. Y ahí fue cuando después me dijeron, oye, hay una vacante para entrenador, para ver si tú quieres ser entrenador y así. Y dije, va, éramos 16 personas, me quedo con el puesto y ahí empezó la aventura. Ya llegó un momento después de hacer eso durante cinco años que le dije a mi jefa, ya, ya no lo quiero hacer. Quiero ir a Fashion Week, quiero estar en París, en Milán, en Nueva York. Y me dijeron, ah, pues sí, entonces le tienes que trabajar muchísimo. Pero ya traías aquí una base más sólida. Sí, pero lo que más me gustó de todo esto es que mi entrenamiento fue más íntegro, fue más general, porque no solo fue en términos de maquillaje, sino de cómo hablar delante del público, cómo saber relacionarte con la gente y eso. Le sigo fallando, ya no soy perfecto. Y más maquillaje, técnicas de maquillaje. Entonces, ahí fue cuando todo empezó. Y para poder ir a Fashion Week, duré seis años trabajando. Mi primer Fashion Week fue en Sao Paulo, después en Milán, después en Nueva York, y así fue. ¿Y junto con la marca? Junto con la marca. ¡Wow! Voy a empezar a aplicar color. Cada look que ustedes van viendo mío en mi Instagram es porque tiene una prebase que es cremosa, siempre, ya sea lápiz, ya sea sombra en crema, lo que sea. Pero yo jamás, si voy a aplicar color, jamás me voy con la sombra directo. ¡Wow! Ese es un súper tip. Sí. Entonces, nunca te confías en la sombra, aunque sea hiper, porque tenemos James Charles aquí enfrente, que son hiperpigmentadas, pero nunca las aplicas así tal cual. Nunca, nunca. ¿Sean mate o sean satinadas? Sean lo que sea, menos las mates. Ok. La satinada puede que sí la aplique sola. Ok. Porque al final la humedezco con un poco de Fix Plus de MAC y listo. Pero mientras más mate o neón, más difícil es la adherencia en la piel. Y así, como ya aplico un color, una sombra en crema, entonces, muy poquita sombra. Entonces, tienes mucho menos fallout. Exacto. Entonces, esto hasta corta, corta el tiempo. Totalmente. Y aumenta pigmentación. El tiempo no sé, ¿por qué soy medio lento? Porque te emocionas. Porque me emociono, pero sí te asegura duración, te asegura intensidad en los ojos y sobre todo, esta parte de que cada uno de los colores sea captable en todas las cámaras. Entonces, una de las cosas que les recomiendo acá, es que yo siempre utilizo lápices, pero hay que ver qué tipo de lápiz estás utilizando. Si tú estás utilizando un lápiz y no te está funcionando, es que no lo estás usando para lo que es realmente. Ok. La mayoría, la mayoría. Hay que checar si el lápiz es de secado rápido, si el lápiz es para dentro de la línea de agua o si es para la parte externa. Hay que checar todo. El lápiz que yo estoy utilizando ahora es para la parte externa del ojo, pero el secado que tiene es un secado exprés. Entonces, si yo no lo difumino rápido, como lo estoy haciendo, ya se secó y ya no hay poder humano que lo difumine. Entonces, justo por eso, en vez de elegir una brocha que es especial para difuminar, elijo una brocha plana para romper el pigmento del lápiz y que luego, luego se difumine. Porque con estas brochas ahí me encontrarían. Ajá. Entonces, de esta manera, una brocha plana siempre te va a ayudar a difuminar todos los líquidos o los lápices. Qué increíble. Y esto es para demostrar que de repente las brochas tienen una función, pero tú les das el uso que tú necesitas. Totalmente. Voy a utilizar este lápiz que es totalmente lila, es de Kiko y es el número 31. Y hablando de masterclasses, pero tú ya das cursos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Pero este es tu primer masterclass internacional en Nueva York. Mi primer masterclass internacional no, porque ya he estado en Brasil, en Colombia, en Costa Rica. Es mi primera en Estados Unidos. Ah, ok. Sí. Qué increíble. Luis, es que tus masterclasses son lo máximo. O sea, he oído tantas cosas acerca de ellos. Qué bueno, espero que sean buenas cosas. Sí, son buenas cosas. Y es complicado porque realmente, o sea, la gente va a aprender y tú puedes, porque eso ya requiere como que otro, entre comillas, otro skill, porque no nada más es maquillas increíble, pero tienes un poder para comunicarte con la gente. Es que yo creo que cuando al final dejas todo ahí y realmente estás con ellos tratando de ayudarles a mejorar cualquier cosa que a ellos no les sale o cualquier cosa que de verdad ellos tengan, como tratar de cumplir sus necesidades. Para mí eso es lo más importante. Que a la hora del workshop que ellos se quedan a la práctica realmente estar ahí. Ah, entonces buenísimo. Entonces tu workshop lo partes como en dos, lo que es la teoría y la práctica, pudiéramos decir. Exacto. Muchas personas solo van a la masterclass y las que alcanzan lugar al workshop también. Ok. Y ellas, después de la masterclass que dura cuatro horas, entonces comemos y en la tarde es la práctica que ellos llevan a sus modelos y yo estoy dándoles feedback como mucho más personalizado. Y estos workshops es más para maquillaje profesional o automaquillaje o las dos cosas. No, solo maquillaje profesional. ya, ya. Entonces llevan modelo por lo mismo. Exactamente. Sí, una cosa que hemos aprendido es que todo mundo tiene un estilo diferente, pero todo mundo tiene un resultado increíble. Entonces es como hay mil caminos para llegar a Roma y a todo le funciona y es como que más que nada el estilo personal. Sí, total, totalmente. Y todo mundo tiene un estilo diferente. Ahora platicando acerca de tendencias, ¿cuál es una que no sé, que te encante? Una tendencia actual de la cual tú estés enamorado. ¿Enamorado, enamorado, enamorado? Ajá. Híjole. Que dijeras, no quiero que esto deje de estar de moda. Es súper contradictorio, pero estos maquillajes súper red carpet que no tienen nada, que la piel se ve jugosa, que solo es un eyeliner súper finito. Como muy los Oscars. Ajá, como súper los Oscars. Yo siento que ese maquillaje se está poniendo de moda otra vez. Nunca lo ha dejado de estar, pero ahora está tomando un auge diferente, un auge mucho más lleno de glamour, mucho más... Es que no sé cómo explicarte. Súper, súper, súper glamuroso. Esas pieles que quizás no son las más naturales, que por más producto que tengan se ven súper puliditas, pero siempre se tiene que ver natural. Ajá. Siempre tiene que parecer que no te esforzaste por hacer el maquillaje, aunque duraste dos horas ahí. Fíjate que sí, y eso lo hemos visto mucho. Lo siento que en alfombras como en los Oscars, siento que eso es muy común, pero no era como que la norma, y siento que ahora ya lo estamos viendo en otro diferente tipo de red carpet, y lo estamos viendo hasta en editoriales. Vemos portadas con maquillajes que pareciera que no traen nada. Uno sabe que hay mucho ahí. Demasiado. Pero no pareciera, porque la base es muy ligerita y es como que más que nada pulir imperfecciones y demás, pero no es una gran cosa. Amigos, todo lo que ustedes vean que es muy natural, al menos en mi Instagram, quiere decir que me tardé más tiempo, que le sufrí más. Por todo lo que nos cuentas, sí me imagino. Bueno, esa es tu tendencia actual favorita, y otra que dices, esto ya no, por favor, que se vaya. ¿Cuál sería una tendencia que tú dices? Ay, el cut crease, ya no puedo con los cut crease, de verdad. ¿En serio? Ya, ya, sí. Y me encanta cómo se ven y todo, pero ya, ya me saturaron. Es que fíjate que las redes sociales han venido a revolucionar un poquito también eso. Se ha vuelto, yo sigo muchas cuentas de maquillajes muy artísticos y jamás me haría uno así y jamás saldría con la calle con uno así, pero son adictivos, no puedo dejar de verlos. Claro. Son hermosos, son totalmente, es un arte. Entonces, siento que es en donde el maquillaje, así como a manera personal, puede resultar ser un arte y a final de cuentas se lava en la noche. Entonces, si alguien quiere ir por las tortillas con un cut crease, llega y se desmaquilla y no pasa nada. Es lo que yo siempre les digo a los chavos en mis workshops. ¿Saben qué? O sea, si llega una clienta y tiene mucho miedo de experimentar el color, váyanle dando pequeñas dosis. A ese mismo ahumado cafecito, pónganle un poquito de azul eléctrico o azul cielo en lagrimal. Si no le gusta, ok, tome un Q-tip y órale, se lo quito. Bye. No pasa nada, no es como el micro, que es lo que hablábamos. ¿Que no te gustó? Híjole, lo siento. Dos años con esas cejas. Dos años con esas cejas. ¿Qué fue lo que apliqué en el párpado móvil? Mezclé dos glitters de estila, pero como quería un color súper lila, no lo tenía, tenía uno morado y tenía uno beige, entonces los mezclé los dos y creé un color lila. Y eso me encanta porque, por ejemplo, mucha gente asumiría que ustedes, que se dedican al maquillaje profesional y que tienen muchísimo de todo, sobre todo porque hay diferentes pieles, texturas, tonos, etcétera, se imaginan que tienen uno de todo y no es así, sino que pueden mezclar diferentes cosas para lograr otros tonos. Otros acabados. Sí, es como esos plumones que nos compraban nuestros papás cuando estábamos chiquitos de que, ah, es que es mágico, ve, mezclas este con este y se hace de tal color. No, no era mágico, era teoría del color. Exacto. Y ya, entonces, eso es súper, súper importante. Veo ahí un lápiz. Vamos a empezar con el neón para esto. ¿Dónde es? Este es un lápiz de L.A. Girl. Ok. Que es justo neon eyeliner. Ay, buenísimo. Pero lo que hago es literal quebrar la punta en mi mano. Ok. Tomarlo desde ahí para empezar a crear una prebase que me va a ayudar mucho a que el pigmento neón realmente se adhiera. Ya. Entonces, empiezo a tomar esto y lo deposito justo en el lagrimal. Ve hacia enfrente y aquí yo empiezo a ver hacia qué lado quiero dirigir la iluminación. Si un poco más por encima del párpado móvil, un poco más acercado a la aleta de la nariz o en la parte inferior. Y como soy atascado, pues en todos lados. En todos lados. Sí, totalmente. Sí, porque hay gente que le gusta la iluminación así una chispita. No. No, que se note. Luis, ¿cuál fue, cuál sientes que fue, no sé, a lo mejor un parteaguas en tu carrera que dijiste de aquí despegué? ¿Algún artista, alguna revista, alguna producción o qué fue lo que tú sentiste que fue, no sé, ese punto clave? Yo creo que siento que todo mundo tiene, a veces varios, a veces no nada más es uno. ¿Cuál sería ese primer punto con el que tú sentiste que fue tu primer despegue? Te voy a contar, creo que tengo dos o tres. Ok. El primero fue cuando me ascendieron como entrenador de la marca de MAC. Ok. Y mucha gente, oye, ya tenía la oportunidad de viajar a dar, a brindar entrenamiento a diferentes ciudades. Y así fue cuando la gente me empezó a conocer, a conocer, perdón, un poquito. Después, creo que fue Fashion Week Sao Paulo. Wow. Me empezaron a conocer más. Pero el día que toqué a Gigi Hadid en Mosquino, en Milán, creo que ahí fue, ¡fum! ¡Qué increíble! Totalmente. Sí, en ese mismo desfile hice a Gigi, hice a Bella, hice a Taylor Hill y a Molly Bear. O sea, ¿en un solo desfile? ¿Desfile? No. ¿Histe a las top models? En ese desfile hice a dos y en otro desfile hice a las otras dos. Pero el mismo Fashion Week. El mismo Fashion Week. ¡Qué increíble! Sí, creo que Milán fue para mí mi experiencia que marcó todo. Todo, todo, todo. Y siento que tener conexión con mis seguidores, siempre estar ahí contestándoles. A veces la gente no se da cuenta que quizás lo haces cuando llegas al hotel y estás muerto, pero te gusta estar ahí contestándoles algunas dudas que les surgen a ellos. Pero sí, yo lo hacía cansado y llegaba al hotel y claro que les contestaba que todas las preguntas, ¿cómo son? ¿son buena onda? ¿no? ¿son lindas? ¿son altas? Todas esas preguntas. Muchas veces me quedo callado con muchas por respeto y por profesionalismo. Pero cuando son buena onda compartes. Cuando ahí hay confianza, ahorita que apagues la cámara te voy a decir todo. Es hora de delinear. Para mí esta hora, este tiempo es como de tienes que conectarte con tu zen, tienes que respirar, tienes que rezar, tienes que hacer todo y el delineado va a ser... Oh, esos servicios son buenísimos. Estos servicios son buenísimos. Va a ser duocromático, maybe, todavía no sé porque no quiero que se pierda con el lila. Entonces, lo que sí estoy seguro es que quiero que comience azul y se vaya haciendo negro en la parte final. Entonces, cierra por favor. Voy a comenzar delineando desde el lagrimal y voy a parar justo en la parte central. Bueno, un poquito más, un poquito más. Quiero que se vea más azul. ¿Por qué no? Quiero que se vea más azul que negro. Bisú es una marca mexicana súper económica, pero que tiene productos que a todos los maquilladores mexicanos han cautivado. Hablando de Bisú, que es una marca muy querida y es que es básicamente al alcance de cualquier bolsillo, ¿cuáles productos de Bisú dirías estos son, no los pueden dejar pasar? Los lápices. Ok. Definitivamente. ¿Todos? ¿Labios, ojos? Sí, todos. Más los de los ojos. Ok. Se llaman tinta line. Ok. Pero si me lo preguntas a mí, si se lo preguntas a cualquier maquillador mexicano te va a decir los lápices. Es que duran tanto, están tan económicos. Siento como es, ¿cómo le llaman a ustedes cuando hacen comparación? ¿Dupes? Sí, cuando es un dupe, una copia de, por decir, o no necesariamente copia, pero se parece. Exacto, se parece mucho a Urban Decay. ¿En serio? Sí. ¿Ves enfrente? Ahora lo que estoy haciendo, justo encima del delineador azul líquido que es súper mate, voy a aplicar una sombra de Pat McGrath que es súper iridescente como para darle un poquito más de drama al delineado por si no fuera, por si no fuera poco y para lograr que se vea muy, pues muy brillante ante todos los tipos de luces que nos vayan a tocar. Y estás delineando con una sombra y usaste Fix Plus de MAC? Fix Plus de MAC. Sí, toda, toda sombra, la verdad la mayoría, todas las sombras que son brillosas, que son iridescentes, siempre las humedezco. ¿Y eso hace que se haga como plumín, por decir? Eso hace que se adhieran más, que brillen más y que el color se vea mucho más intenso. Ya. Muy bien, entonces ahora voy a aplicar la pestaña postiza y después de la pestaña postiza voy a delinear. ¿Hay alguna celebridad que tú ames maquillar? Porque ya la has maquillado muchos años o porque ya entre tantas veces la confianza. Sí, una es Ana Brenda y otra es Anita. Amo maquillar a Anita. Anita es una cantante brasileña. Es que siento que estamos, que tenemos exactamente la misma enfermedad mental. Entonces llega y me dice, bueno, para empezar el acercamiento con ella estuvo bien curioso, Rosy, porque yo no la conocía. Ok. Entonces era, era hace un par de años, creo que dos. Y fue su maquillador de Brasil, que es uno de los mejores maquilladores de Brasil, que es quien hace Vogue y hace muchas cosas. Yo a él lo conocí en Fashion Week de Sao Paulo, pero yo de verdad yo lo veía y lo admiraba y yo dije, pues este hombre jamás me va a seguir, jamás nada. Bueno, total, de que me empezó a seguir y veía todas mis historias y yo ni sabía. Entonces, ¿no te fijabas a ver quién veía tus historias? No, 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 nunca me fijo. De repente, yo subo una canción de Anita que me encanta. Pero en ese momento no te habías dado cuenta que él te seguía. No, hasta ese momento no me había dado cuenta. Subo una canción de Anita que me encanta que se llama Downtown y de repente me escribe ella, pero yo no la taggeé, no, nada, 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 así de repente. Hola, ¿cómo estás? Soy Anita y un video, ¿no? De Instagram Direct. ¿Y tú? ¿Y yo qué? Obviamente para ese momento yo ya sabía quién era, ¿no? Porque me encantaba esta canción. Y me dijo, oye, tengo un proyecto muy importante, no puedes decir nada, pero es La Voz México junto con Maluma, junto con más gente, ¿no? Y yo... Y yo así como de... ¿y qué? No, si tú tienes un montón de maquillistas ahí que mueren trabajar contigo, por trabajar contigo. Y me dijo, y quiero que me hagas, estuve viendo tu video y Enrique me acaba de hablar de ti, que te sigue y que vio el video que acabas de postear. Entonces, ahora como sé que me conoces, pues me tomé el atrevimiento de mandarte un mensaje y yo pues... Era sorpresa tras sorpresa. Sí, entonces la sorpresa de que ella me hablara a veces abajo sin cerrar. La sorpresa de que el maquillador me siguiera, sí eran muchas sorpresas. Y así fue, La Voz México Hicimos un clic increíble y me hice enfrente. ¿Y la maquillaste durante toda la temporada de La Voz México? Toda la temporada. De hecho, tenía algunos viajes que hacer y me dijo, no, 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 los cancelas o los cancelas para allá. Y ya, así fue como comencé. ¡Qué increíble! Muy bien, es hora de limpiar todo lo que ha caído en la parte de la ojera. Eso, antes de explicarles algo, apliqué una pestaña súper natural y después justo en las partes externas del ojo apliqué una colilla de otra pestaña muy pequeñita para levantar el ojo de la parte externa. Ahora, con un poco de agua micelar voy a utilizar bioderma. Voy a limpiar todos los excesos que se hayan caído un poco. Todavía no aplico el león, ¿eh? Quiero que me entiendan que a veces entre la plática y eso me voy y luego regreso, pero yo sé que los tengo aquí conmigo. Siempre, o la mayoría de las veces, todo el color que aplico en la parte inferior de los ojos, lo aplico después del corrector para lograr ese efecto súper ahumado. Ya. Por ejemplo, cuando tú tienes el color en la parte inferior y después tomas un Q-tip con desmaquillante y haces esto para definirlo, ya no. Esto es súper Verónica Castro en los noventas en Mala Noche que se veía súper bonito, pero ahora, mientras más difuminada la parte inferior que es esta, mucho mejor. ¡Mucho! Ya aplicamos la base con mucho cuidado, la Beauty Blender, aplicamos dos tonos más oscuros en la frente y ahora vámonos con el corrector. Para esto, voy a aplicar este corrector de NARS que es de mis favoritos también, que se llama Radiant Creamy Concealer. Es buenísimo. Buenazo. ¿En qué tono lo estás aplicando? En costard. Yes, me siento así como que ese lo usé hace yo creo que un par de años y en su momento, yo creo que simplemente no es como me dejó de gustar, sino que me fui por otro lado, pero me gustaba tanto que fue de las pocas cosas que me compré doble. O sea, compré uno, me lo terminé e inmediatamente compré otro y en ese mismo tono me siento realizada. Totalmente. Me siento realizada así como que latiné al tono. ¿Y ahora qué están haciendo estas líneas aquí? ¿Qué efecto le hace? Aquí voy a dividir la mandíbula con la parte de mis mejillas para que se vean todavía más definidas. Aquí vamos, poco a poco me voy acercando hacia el lagrimal, toda la parte interna de los ojos, muy leve. y el corrector siempre lo dejo cinco minutos antes de hacer baking. ¿En serio? Sí, siempre. O sea, antes de aplicar polvo. Antes de aplicar polvo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Se cocina. Ok. Entonces, la piel alcanza a adherir, a consumir la cantidad de corrector que necesitas. Después de esos cinco minutos se va a ver agrietado. Ok. Eso agrietado lo retiras con la misma brocha y después haces baking. Porque si no te esperas, si no esperas a que el corrector se cocine, creas como una masilla. Ya. Acá lo que voy a hacer para cubrir un poquito más la ojera voy a utilizar Secret Camouflage de Laura Mercier que es un corrector que tiene muy buena cobertura. Y en lo que haces eso y retomando un poquito de lo que nos platicabas, cuéntanos de tu salón. ¿En dónde están? Mi salón. Mi salón está en Guadalajara que es de donde soy. Bueno, ya les platicé de donde soy, pero de Guadalajara arriba. Y hacemos todos, todos los servicios. Estamos especializados en microblading, en pestañas, en color. Lo único que no hacemos es uñas. Ok. Sí, ya es mucho. Ya, ya es mucho. Oye, pero eso está increíble. El poder decir ya no puedo con nada más es porque ya están saturados. Tienen muchísimo trabajo. Sí, sí, sí. Nos encanta. La verdad es que cuando vayan a Guadalajara no duden. Si tienen un evento, ahí está el lugar. Perfecto. Las vamos a tratar increíble. Junto con todas las redes sociales de Luis, abajo les voy a dejar la información de su salón porque, o sea, imagínense, vas a llegar al salón de alguien que ha maquillado a Gigi Hadín. A mí. No, ¿no se creen? Sí, ¿cómo no? Pues también. Ahora estoy difuminando perfectamente todas las líneas de expresión que se hicieron con el corrector. Le pido a mi clienta que voltee hacia arriba y que se quede ahí un ratito. Solo un ratito. Después de esto, hago baking. Platícame un poquito acerca de tu técnica de baking porque, por ejemplo, yo dejé de hacerme el baking hace tiempo porque empecé a sentir que se me hacía muy pesado y que me marcaba líneas de expresión. Después, encuentro a Huda Beauty que ella es muy creyente del baking con productos muy en particular. Regreso a hacerme el baking con otro set de productos y otra vez me vuelvo a enamorar del baking. Entonces, me quedé, ¿será que no estaba usando los productos adecuados? Lo más importante, esperar a que el corrector se cocine. Si tu corrector no está bien adherido a tu piel, entonces vas a lograr una masilla, vas a hacer como una pasta ahí. Ya, ya, ya veo. Entonces, esta pasta va a estar gruesa. Y otra cosa, el baking solo es aplicado en la parte más alta de todo el rostro porque si no, lo que haces es crear flashback con cualquier polvo. Si tú estás abusando del baking o lo estás aplicando en cualquier lugar que no va, entonces creas flashback. Y otra cosa, por ejemplo, esto que te digo de antes de hacer baking, de verdad asegurarte que no hay una sola línea de expresión. Entonces, pero es importante que la persona esté viendo hacia arriba todo el tiempo. Todo el tiempo. Para tener la piel estirada. Exactamente. Ahí está. Ahora el mentón. Y lo demás lo voy a hacer con Fix Fix Powder de MAC. Ok. Ok. Siempre hago contorno en crema. Ya. Pero esta vez no lo quiero hacer porque quiero lograr una piel un poco más pesadita. Ok. Un poco más pesadita. Sin sentirse en realidad pesada. Sin sentirse pesada, exactamente. No la siento pesada para nada. Porque a veces inmediatamente cuando tienes una base exageradamente pesada la sientes. Sientes hasta que la estás cargando. Creo que también es la manera en la que ha sido no sé, haciendo como el layering de producto. Lo que fue el primer. la base, como retiraste base en donde no era necesaria y demás. Siento que eso hace que la piel se sienta tan ligerita. Totalmente. Ahora vámonos con contorno. Pero antes del contorno yo hago iluminación. Ok. Porque siento que se adhiere de una manera mucho más linda en la piel. Entonces voy a utilizar dos iluminadores. Mi favorito de toda la vida que se llama Soft and Gentle de MAC. Ok. Y estos que no los suelto para nada. De Dior. Sí, amo, amo, amo Dior Backstage. Como no tienes una idea. Las bases me encantan, los iluminadores. Yo amo los iluminadores. ¿De verdad? Los amo. Ese producto también irá a mi lista. Es que, ¿sabes lo que me encanta de este producto de Dior? Que es híbrido. Es una combinación de crema con polvo que pareciera que la iluminación nace desde el centro de la piel. Porque entonces al tener como una consistencia más cremosita no es como un polvo encima de la piel. Exactamente. Se fusiona. Se fusiona. Sí, todos los iluminadores que son muy polvosos no me gustan nadita. Como que no puedo con ellos. Ya. Ahora sí, vámonos con el contorno. Para esto voy a utilizar un poquitito de Chanel que es igual híbrido. No es tan tan cremoso. Lo que me encanta de esto es que solo lo utilizo para pieles que son muy blancas. Porque si no, no se ve. Y este creo que es universal, entre comillas. Exacto. ¿Es el único tono que maneja el Chanel? Es el único tono. Ok. Si eres de piel apiñonada, morenita, no te lo compres. Ok. Muy bien. Ahora es momento de hacer un poquito de contorno en la nariz y para eso siempre tienen que tener cuidado de que el contorno justo ahí siempre sea mucho más grisáceo. Ok. Porque a veces veo algunas como narices bronceadas. Sí, demasiado naranjas. Entonces Entonces que el subtono del bronce o del producto para hacer el contorno no sea algo así como que tocado por el sol. Exactamente. Sino que sea más grisecito. Cero calidez. Ya. Ahora voy a dejar el rubor y más iluminación para el final y un poquito más de bronceador. Voy a utilizar Laguna de Nars. Sonríe. Ya un poquitito más acercado a la manzana de las mejillas. Ya. Un poquito, no encima de la manzana. Solo lo vamos difuminando. Muy bien. Como el color que va a predominar es el verde entonces me encantaría que el rubor sea un poco más salmón. Voy a utilizar Organs de Nars. Sonríe que creo que es el rubor que tiene todo mundo. Sí. Todo el mundo en algún momento ha tenido y ha sido su favorito. Muy bien. He decidido que el color que quiero en la parte inferior es azul. Ok. Entonces voy a utilizar desde arriba un lápiz que llevo utilizando yo creo que dos años. Ok. ¿De qué marca es? De Sephora Collection. Ok. Y el color se llama My Boyfriend's Jeans que amo, 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 amo. De verdad siento que es un azul eléctrico que pigmenta perfecto en la parte de la línea de agua y también en la parte externa. Ahora lo que voy a hacer cuando utilizo demasiado color en la línea inferior de los ojos no me gusta que sea totalmente el bloque de azul por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer ahora con un producto para broncear un polvo para broncear voy a irme justo encima del azul para crear como un ahumado e ir escondiendo el azul y muchas personas en este punto me dicen pero pues para qué lo pones y lo vas a esconder justo por eso porque quiero que se vea la parte de la línea de agua bien bien azul y después un azul ultramar y después que se vea como mucho más tierra no me gusta pum azul y ya y después que se convierta en arena y se pierda en el mar ves eso creamos una historia la hacemos increíble vamos con las cejas que producto vas a usar porque ya vi que tomaste algo que no suelo usar voy a utilizar medium brown de Kat Von D perfecto muy bien entonces siempre comienzo con haciendo vellitos bien bien ligeritos estoy tan emocionada super super separados también este pudiera ser el preview de mis cejas semi temporales no semi permanentes entonces primero los voy a hacer separados ya para que se vea la dirección que voy a hacer y me imagino que aquí ahora sí que no sé adaptas mucho la técnica que tú traes de microblades sí 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 para eso también es de suma importancia aclarar el vello natural de tus cejas ok si es que quiero que haya mucho más camuflaje porque el color de tus cejas es un poco más oscuro al que estoy utilizando justo ahorita y otra cosa que nos ayuda muchísimo es mezclar diferentes colores ya por ahí aventar uno que otro vellito muy muy rubio uno por ejemplo yo aquí contigo en tu caso te tengo que aplicar uno que otro negro totalmente por mis cejas oscuras por tus cejas oscuras y para crear dimensión porque a veces cuando aplicamos un solo producto lo único que logramos es que se sigue viendo la línea de tu ceja natural y se ve muy bloque me imagino y se ve muy bloque una de las cosas que siempre he tratado de hacer con mi carrera regresándome un poco al color no sé siempre como que tratar de que el color se vea elegante ya si no se ve elegante siempre termino quitándolo como de esta combinación no me gustó a final de cuentas aunque sea muchísimo color que tenga sentido básicamente que tenga sentido que tenga armonía totalmente y balance visual para mí el balance visual lo es todo si tienes un maquillaje en el que llegas a una boda y te dicen híjole no sé qué verle si los labios los ojos la piel el rubor siempre hay que saber hasta dónde parar claro ahí están las cejas lo que hice al final cuando combiné tanto la pomada de Kat Von D que es medium brown algunos pelitos los hice negros totalmente pero bien 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 finitos y el último paso fue aclarar un poco el color de la ceja con un gel con un gel con color como que para rubias esto lo que hace es quitar bueno tú no eres rubia pero eres muy blanca entonces esto le quita mucho la rudeza a las cejas que son tan oscuras eso es lo que me encanta esto es la ceja más no me he visto sigo sin verme todavía pero es la ceja más detallada que he literal sentido o sea porque en ningún momento sentí un trazo sentí micro trazos pequeñitos haciendo cabellitos total cuando me he visto estoy desesperada es que pienso potencialmente estas así tal cual serían mis cejas irían gym así todas las partes porque es que si a veces llego al gimnasio y me quedo ay si tuvieras cejas ya sé esas cejas waterproof que que solo te sabes hacer no que todo mundo soñamos ¿no? una de las cosas a las cuales les pongo muchísimo énfasis siempre son las pestañas inferiores porque siento que si las pestañas inferiores están maquilladas de una manera hermosa te levanta el ojo lo abre lo enfatiza mucho más y la única máscara de pestañas que utilizo desde hace siete años es extended play de MAC no uso otra en las pestañas inferiores siento que esta máscara de pestañas tiene esa textura que está perfecta como que une las pestañas porque me encanta yo hago un efecto de estrella en las pestañas inferiores que es como juntarlas en triángulos para que se vea mucho más grande el ojo y si tienes poquitas pestañas te ayuda perfecto a que se vean mucho más visualmente el secreto es aplicar en forma de zig zag primero una capa ya y después que ya tenemos máscara de pestañas en todas las pestañas entonces ahora sí solo con la puntilla del aplicador empezar a unirlas como en triángulos entonces hace como piquitos por decir como piquitos exactamente por último espero en los ojos voy a hacer algo que se llama difuminado infinito el difuminado infinito como yo no delineé esta vez decidí decidí no delinear es juntar el contorno de la de la sien que vemos acá con el ahumado para que no se vea la terminación y esto lo logro con el mismo producto que utilicé para hacer contorno y poco a poco lo fundo con el contorno entonces el mismo producto que usaste para hacer contorno lo estás usando para terminar como de difuminar por decir la sombra y queda ahumado en nada exactamente ahí está y labial por fin yo creo que si va a ser un labial cremoso últimamente me encantan los labiales cremosos es que últimamente no sientes que por todo este auge de los liquid lipstick como que los labios empezaron a resecar y a resecar y a resecar y ahora todo el mundo necesita regresar a los virillositos porque los labios están muy dañados si todo el mundo necesita restaurar sus labios sabes que si yo soy particularmente de labios muy secos entonces los labiales dios que secan nunca fueron muy fuerte me gustaba mucho como te los podías llevar más arriba de tu línea natural pero fuera de eso me los quitaba y me dejaban los labios terribles entonces ahora que está regresando a una más humectante yo soy la más feliz además de que son más favorecedores si los labios siempre se ven como mucho más besables y sonos Luis en lo que terminamos en maquillaje que consejo le darías a todos esos niños y niñas que por ejemplo al igual que tú de provincia pero que tienen estos sueños grandes de dedicarse al mundo del maquillaje y que sienten que pudiera ser un sueño imposible tú que has logrado todo esto que les dirías lo primero never give up nunca te rindas por más de que la gente te diga no puedes esto no es para ti ve lo que hicieron tus papás tienes que seguir con la misma línea de lo que ha llevado tu familia no, 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 no defiende siempre siempre, siempre siempre tus sueños hasta que se vuelvan realidad pero no pasa rápido tiene que haber mucha constancia tiene que haber mucha disciplina tiene que haber mucho trabajo porque la mayoría de las personas piensa que las personas que tenemos más tiempo trabajando en esto como que así nacimos o que llegó de la nada llegó solo entonces no o que te lo heredaron o que te lo heredaron no, 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 no esto se logra con bastante trabajo con desvelos con ser el primero en llegar el último en irte eso es el primer consejo que les puedo dar después júntense con personas que sean afines a sus sueños siempre lo he dicho estamos hechos de fragmentos de personas con las que pasamos la vida entonces elige muy bien con quien te juntas con quien gastas tu tiempo si estás en esa bolita perdón, tóxica en la que todo mundo se traga con todo mundo huye lo más rápido posible porque no te va a dejar nada bueno y eso trabájale trabájale duro siempre llega a tu casa vete en el espejo y di a ver primero que me hace falta a mí para lograr lo que quiero lograr que no he logrado todavía y después si te quedan ganas de criticar al de al lado lo puedes hacer que no creo cuando uno llega a la casa y se ve en el espejo hay muchas cosas que mejorar como para que todavía tengas tiempo de criticar al de al lado no me refiero a que tengas que perdón no me refiero a que tengas que ser la madre Teresa de Calcuta pero siempre sé muy cuidadoso con tus palabras en dónde lo dices con quién lo dices delante de quién y la manera en la que lo dices entonces eso creo que es el mejor consejo que yo puedo dar el mejor hay muchas personas que se han sabido relacionar no sólo o han sabido crecer no sólo por la habilidad artística no la habilidad artística créanme que es lo último que cuenta lo último si tú tienes este bonche de cosas como oler bien ser puntual ser educado con la gente ser amable siempre tener tu kit bien limpio sí comunicarte y siempre ser educado ya la hiciste ya la hiciste y si todavía maquillas bien entonces tienes el bonche de eres tú eres ¿cómo? tú no, 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 no si todavía maquillas bien ya la hiciste de verdad pero sí sí enfócate mucho primero en tu persona porque muchas personas están enfocadas en uy quiero maquillar increíble voy a hacer esto y voy a hacer esto otro híjole también enfocas en lo que es como persona ¿verdad? total por ejemplo tú Luis que has llegado tan lejos una de las cosas que no mencionaste pero que yo mencionaré es que eres una persona bien humilde una persona bien humilde y bien sencilla y con la que da así como gusto platicar y conocer que haber logrado todas estas cosas pero no estás ni elevado ni te sientes así de ay soy inalcanzable no, al contrario entonces no sé y lo que comentabas hace rato de el grupo de maquillistas y pasarse tips o sea tú porque lo que viene va entonces no sé ser tú es más lo que estás haciendo el día de hoy con nosotros estás siendo total y absolutamente generoso con tu tiempo con tu espacio con tu técnica con cosas o sea tu conocimiento de productos tu técnica tu estilo que has venido puliendo por años entonces que tú compartas el día de hoy esto conmigo y con la gente que me sigue habla increíblemente de tu humildad y tu sencillez y en nombre de todos nosotros yo te lo agradezco muchas gracias andamos sensibles en estos días entonces no hay que seguirle yo no puedo llorar porque me tengo que ver todavía en el espejo tú puedes llorar ya no se va a correr a este punto ya no se corre es que no me he visto es que yo no supero el hecho de que no me he visto o sea es que siempre me veo menos ahorita es que no hay ni por dónde ni aunque quiera ni aunque quiera o sea tiene tapados los espejos por último urban decay que siento que es el poquito yo sé que no cayó tanto pero poquito poquito a ver ahora antes de decirles ya está le tengo que dar una checada entonces permítanme un segundo doy la vuelta y regreso ahora procede que yo me vea en el espejo ¿dónde está? lo único que he visto son tus manos vamos a ver ay me la está sinterna está limpiando el espejo sí uy y todavía lo tengo que mojar un poquito no si al chicle ya le estoy de nervio es que no yo creo que no voy a saber ni qué ver primero ahí está y el que necesita make up soy yo luis qué qué impresión bueno es que ustedes ya vieron todo el sitio oh my god es que este neón con esta combinación de azul pues mira ahí tiene tiene marrón tiene mostaza tiene verde tiene lila tiene morado tiene amarillo tiene neón tiene azul es que no es que estoy estoy como que recapitulando todo lo que habías dicho qué increíble o sea y las cejas parece que tengo cejas igual a veces por ejemplo tan de cerca puede ser un poco medio rudo porque pues el pincel nunca te va a dar el grosor natural que tiene un vello pero la máquina de micro sí pero como quiera luis o sea esta parte de aquí o sea yo sé porque lo sé que aquí no hay pelo pero los trazos en diferentes tonos dan la impresión de que son cabellitos porque así como el cabello no es todo del mismo color igual la ceja totalmente impresiones es que eres es que no lo supero no la verdad es que creo que no creo estoy seguro que toda la energía del día de hoy fluyó de una manera súper bonita ya llevamos no sé cuántas horas acá y me encanta porque he grabado con muchas personas que están en este medio de youtube y hoy esta energía como que nos llevó y ahorita que dije híjole creo que ya me tardé mucho checo ya son las 11 de la noche llevamos aquí un chorro de horas o sea es una cosa impresionante pero estoy y me paraba y regresaba entonces por ejemplo por ahí si soy un poco redundante o si voy y regreso con uno y otro tema entonces una disculpa ojalá que lo puedan editar muy bien no esto va a quedar editado no Luis es que nosotros no sabemos o sea te lo digo ahora sí que en nombre de toda la gente que está conmigo y que forma esta comunidad tan bonita de nueva cuenta te lo agradecemos muchísimo sobre todo porque tú haces workshop o sea esto que les hemos traído es gratis entonces ¿cómo vamos a agradecer nosotros justamente esto? de nueva cuenta en la parte de abajo están los enlaces a los instagram de Luis tanto lo que es belleza como lo que es cejas y para la gente que es de Guadalajara para que vayan y por favor lo sigan y para la gente que es de Guadalajara les voy a dejar toda la info de su salón porque o sea vean lo puedo hacer más rápido lo puedo hacer más rápido no 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 y si es que cortamos y la plástica y la plástica y la plástica entonces y de verdad no me quedé con nada creo que siempre soy y voy a ser una persona que comparte hasta que se cansa y que no se queda con nada ni con un truco ni con un producto que realmente uso entonces lo que ustedes vieron el día de hoy es realmente lo que hago mi vida diaria en mis workshops con mis clientas y lo hice justo por esta vibra entonces no me guardé nada totalmente para ustedes y Rosy se los dará totalmente gratis y yo creo que Luis por eso te va bien por tu generosidad y por tu buena vibra y por tu buena disposición yo siento que es el karma entonces eso regresa a ti simplemente en forma de más bendiciones más éxitos y más triunfos muchas gracias muchas gracias de verdad gracias gracias por tomarme en cuenta y ojalá que lo disfruten si chicos ojalá les haya gustado muchísimo y si fue así no se les olvide darle a este video manita arriba suscribirse si es que no lo han hecho de nueva cuenta las redes sociales de Luis y toda su info en la caja de información abajo yo desde aquí les mando un beso enorme de donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes miércoles viernes y domingos tres de la tarde para del centro bye déjenme me ver en el espejo